Arrancan los octavos de final de la Copa MX, hay varios equipos interesantes, pero los equipos, hay partidos interesantes, pero los equipos no llegan en un buen momento. ¿Cómo deben tomarse estos partidos los que participan en estos encuentros que no están pasando por un buen momento? Señores, buenas noches. Buenas noches, Pau. Rápidamente, estamos de este lado del estudio con Christopher Rivera y Remigio Gómez, a los cuales saludo con muchísimo gusto. La magia de la televisión. Así es, rápidamente, como apariciones en Odisea Burbuja. Bueno, hablando de esta Copa MX, sí, hay dos partidos que llaman la atención, sin duda, de manera natural, dígase, los dos clásicos. Empecemos con el Cruz Azul-América. Cruz Azul llega en un buen momento en cuanto a resultados, tal vez sí muchos empates, pero con una muy buena racha. Y América en la parte alta de la tabla. ¿Quién debe tomarse con mayor seriedad este compromiso? Christopher, empiezo contigo. Hola, Gerardo. Reiterando el saludo para todos. Carlos Remigio, amigos de Exceso Televisión. Yo creo, Gerardo, que debemos de empezar de cuáles eran los objetivos antes de estos octavos de final de la Copa MX, principalmente para Cruz Azul. Yo creo que cuando Cruz Azul da cuenta que es América el rival, ahí sí se tienen que tomar las cosas, obviamente, en serio. Y, por supuesto, lo mismo con el conjunto de las Águilas de la América. Pero, híjole, yo creo que ninguno de los dos tenía presupuestado el llegar tan lejos a esta Copa MX. No, pasar de los grupos, tiene que tener presupuestado. No, 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 sí, o sea... Son dos de los grandes. Por supuesto que al ser dos de los grandes, tienes que imaginarlos en la parte alta, por lo menos pasar la fase regular o la parte de la fase de grupos. Pero no es prioridad. No era prioridad para América, no era prioridad para Cruz Azul. Lo que pasa es que estos o las llaves los llevaron a enfrentar o a disputar este martes un clásico, el llamado clásico joven. Pero, con todo respeto, si América estaría enfrentando al Atlante o Cruz Azul, por ejemplo, a Leones Negros, no pasa nada. Yo creo que más bien estás enojado porque es la primera edición de la Copa en la que estaban los cuatro grandes y solo uno no pasó. Ya sabemos quién. A Remigio Gómez, ¿quién debe tomar con mayor seriedad? Porque para Christopher, ninguno de los dos. Hijo, mira, Gerardo, amigos, qué bueno que nos acompañan. Creo que Christopher Pau. Pero yo el problema que veo aquí es lo que comenta Christopher. No sé, Christopher, si es que Estel los dos tenían presupuesta de encontrarse tan pronto. A mí lo que me pasa es, hay que leer muy bien entre líneas cuál es el objetivo de esta Copa de MX y cuál ha sido el objetivo. Cruz Azul ya vivió el ganar esta Copa. Y no se lo cuentan para nada. ¿Y cuál fue el resultado? Fue contraproducente. No nada más para el equipo, sino para la Copa. Es más devaluada. No, y no le cuentan a Cruz Azul así de... Sigue 25 años sin ganar. Ya fue campeón, no importa. Sigue 25 años sin ganar. Entonces, y para los aficionados finalmente es lo mismo. ¿Qué pasa con estos dos equipos? Lo único que a mí me levanta esta chispa y que algo puede pasar es que es el clásico joven. Yo creo que si fuera... Yo, contrario a lo que comenta Christopher, si fuera América contra Leones Negros, ahí sí en la América... Digo, aquí aunque sea entratantito orgullo de que es contra Cruz Azul. Y para mí algo muy interesante. La Copa es de Chivas. Por mucho que importe o no importe, la Copa es de ellos. Son campeones. Y la Liga. Tienen el doblete, exacto. El América, y ahorita con estos nuevos brillos de Miguel Herrera, va a tener que buscar lograr lo mismo, nada más por ser archirrival, y más aún que se encuentra en la Liga con las Chivas. Entonces, es lo único que me puede parecer interesante del partido. Creo que el que puede sufrir más una derrota es Cruz Azul, independientemente del invicto en la Liga, el perder con las Águilas de la América. A todo mundo le duele perder con América, pero resulta que a este encuentro le han puesto la etiqueta de clásico. Sin embargo, está el no ser campeón, sin embargo, está el que nadie se acuerda de su titulito en la Copa MX. Digo, con todo respeto. Y después, la verdad, Cruz Azul podrá estar invicto, y lo que ustedes me digan, pero Cruz Azul no tiene fútbol o no tiene madera para campeonar. Así de fácil. ¿Quién llega... Bueno, obligado ya me dices más, Cruz Azul. ¿Quién llega en mejor momento? ¿América, sin duda? No, yo creo que no. Yo creo que... No es lo que está diciendo Cristo, pero que Cruz Azul no llega al fútbol. A ver, ojo, no, aquí se habla de una cosa y lo comentábamos fuera del aire. Finalmente, la temporada pasada, aquí en esta mesa comentábamos, Cruz Azul tiene algo de propuesta, tiene fútbol, no llegan las victorias. Es lo único que le falta. Ahora llegan los dos, pero no llega el fútbol. Ahora sí, el fútbol están ganando. Pero yo creo que el Cruz Azul ahorita tiene un envión y una racha importante que ya ellos, Christopher, hacen que inclusive se la crean. O sea, les genera confianza a los jugadores. A ti te provoca lo que ha hecho Cruz Azul con tres victorias, seis empates, que se la crea el aficionado. El aficionado no sabe ni qué yoyo con Cruz Azul todavía. Pero es que, Christopher, ¿qué le queda al aficionado? Yo creo que le va a doler más a Cruz Azul el perder el partido de este martes ante las Águilas de la América. El aficionado de Cruz Azul, independientemente del invicto, independientemente de los números y que esté en zona de calificación, realmente no sabe descifrar cuál será el futuro inmediato que puede imaginarse la aficionado de Cruz Azul. O sea, es una afición tan castigada y es un tema tan complejo que yo creo que el obligado, sí, así contestando, es Cruz Azul y le dolería a Cruz Azul, pero hasta en el hueso perderse. Es tan malo el Cruz Azul que perder con ellos significa perder tu chamba, como le pasó a Chepo. Ya, si pierdes contra Cruz Azul, ya no crees que... En este momento no creo. Yo creo que le dolería a Cruz Azul más por ser el América, no tanto por lo que conlleva a la Copa MX. Hablemos rápidamente del otro clásico, de Chivas contra Atlas, porque son otros dos equipos que generan dudas. Chivas por ahí con una victoria hace 10 días, ya decían, ya despertó el campeón, pero otra vez termina ahí empatando y pidiendo casi casi la hora al final del partido en contra de Pumas. Y un Atlas que si bien las primeras jornadas decíamos qué bien, están ahí en la parte alta de la tabla, ya se ven muy lejanas esas primeras jornadas. Sí, sí, que ojalá lo hayan enmarcado esa posición en la tabla del arranque de este aperto 2017. Los aficionados de Atlas ganaron en Liga, ganaron en Copa y no saben realmente lo que es la victoria. El obligado aquí es Chivas por ser campeón. El obligado aquí es Chivas por ser además campeón de Liga. O sea, tiene un doblete que es un poco raro en nuestro balompié y además se trata del clásico tapatío. En cuanto a títulos, en cuanto a historia, en cuanto a envergadura, en cuanto a mil cosas, Atlas es el obligado para pasarle por encima, perdón, Chivas es el obligado para pasarle por encima a la atrás. O sea, Chivas, me dicen hace dos minutos, ni Cruz Azul ni América le van a tomar con seriedad, o han tomado con seriedad. ¿Chivas sí? Yo te voy a decir que me pasa. Yo creo que Chivas finalmente es campeón del certamen. Entonces, ahí tiene algo de compromiso. Ahora, el Atlas, el Atlas a lo que aspira, no ahorita, hace ya varios años, este tipo de torneos como la Copa MX es para equipos como el Atlas. El Atlas a esto aspira y el Atlas ganar la Copa MX no nomás le salve el año, le salva un proceso porque no va a competir por la liga. Pero tengo que no le salva a la chamba a José Guadalupe Croy. No, no. Croy. Yo sé que no le salva a la chamba, Christopher, pero sí salva, hombre, a la afición del equipo. Yo creo que Chivas sí tiene... Para mí, esta Copa, para los equipos grandes, hay dos maneras de tomarla en serio. Cuando eres el campeón defensor o cuando te puede permitir aspirar al doblete. Más allá de eso, yo creo que es una Copa, desgraciadamente, que no interesa mucho. Ahora, equipos del Atlas, para esos equipos esté hecho la Copa. Comprometanse ya para terminar este bloque. Cruz Azul América, ¿quién pasa? Chivas Atlas, ¿quién pasa? Pasa Cruz Azul, pasa Chivas. Pasa Cruz Azul, pasa Atlas. Bueno, pues ahí está. Lo dejamos a usted. Vamos a ver si mañana a quién le pegan porque las apuestas últimamente no nos ha ido tan bien. ¡Vamos!